La pumbia 420 pa' ti se mueva la cacha, los fitness de Panamata Si queras tu travesira, tu ponte bechaquera, tío, la temperatura Quemen, esto pa' que no nos quemen, a la zurra que le doy le digo que a mi no me suelen El pachino el que te cuelé, me está mal sal loco, chino, los melos es como pete Se salió con el cine, reto con la esquina, con los grandes y los guachines, pero no falta re Continúa con los fitness, ma, con los fitness de Panamata Recata, recata, y sonando baile, recate, je, je, je Subamos la nota cuando la gata te lista, ve como cacha rebota pa' que yo no me resiste Si sos migas alborota, como ahí, aprende fuego en la pinta cuando la cosa te lista Cuando subamos la nota cuando la gata te lista, ve No me importa una porción, no te voy a enterar Yo quiero que estén borracha y que me hagan